La sangre es como algo que llama muchísimo la atención, o sea que es una forma muy efectiva de dar un mensaje. Nosotros creamos íconos en pro de la paz y sobre todo que sean como muy de pensar. Aquí tenemos una paloma que la realizó Pablo Picasso para el primer congreso mundial de la paz. Entonces son cosas como muy simbólicas. Y aquí tenemos a René que es una persona también muy crítica sobre todo en el tema del arte y también social y políticamente. Y pues que hace como unos análisis muy acertados. Entonces es como rendirle un honor a esas cosas que están en pro de la paz. Mi nombre es Julián Castillo y esta es mi historia. Este tanque era un elefante blanco, pues llevaba abandonado 50, 55 años. Nosotros decidimos la comunidad abrir ese tanque, hacer un centro cultural porque no teníamos nada. Hoy tenemos un comedor, queremos que eso sea un centro cultural, comedor y sea un planetario del sector de la estrella. Las personas tenemos una atracción por lo que es la sangre y la violencia por naturaleza. Genera como un morbo el tema de la sangre. Entonces nosotros usamos ese morbo para hacer algo bonito, ¿sí ven? Para hacer obras de arte en honor a personas y símbolos que están en pro de la paz. El día de hoy donamos sangre para hacer muralismo, para hacer graffiti aquí dentro del tanque de la estrella con el fin de representar o hacer un acto simbólico de no al derramamiento de sangre en los territorios en Santiago de Cali, en Colombia. A no el uso de las armas del Estado en contra de los jóvenes y no al uso de las armas en los territorios. Es un acto simbólico que representa que nuestra sangre debe ser derramada en pro de la cultura y el arte. Pues para mí René es un ícono. Es un ícono y alguien que fomenta el análisis, la crítica bien construida y también sobre todo el arte. Y que me gustaría que escuchara, pues nada, que venga aquí y así lo ven. O sea, eso sería lo mejor. Hubo un tiempo donde había mucha problemática, muchas líneas invisibles, sí. Pero la pandemia y el estallido social nos enseñó a unirnos mucho y estas líneas se acabaron. Ya nos unimos para hacer arte y cultura en todo el barrio. La Comuna 20 es un lugar de arte y cultura y de turismo. Entonces, bienvenidos todos a Siloé, los invitamos. Es una Comuna 20 con una fotografía nueva para mostrar. Bueno, están todos invitados, porque si lo ven no es como lo pintan, es como nosotros lo pintamos.